Buenas noches, hoy el mundo del entretenimiento está de luto porque ha fallecido uno de los grandes expositores de la música del mariachi y hoy uno de los expertos en esta materia nos presenta este reportaje. Te escuchamos, José. Siento muchas ganas de llorar, escribieron quienes conocieron a la legendaria figura que hoy en luta la música mexicana. Naticano, fundador y director del mariachi Los Camperos, ha muerto. Voz de la guitarra mía Voz de la guitarra mía, la escuchamos cantar a Naticano y a sus camperos. Quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana, nos decía. El niño que nació en Aguizculco, Jalisco en 1933, el que aprendió de su padre a tocar la vihuela para cantarle a México, ha muerto. Natividad Naticano, vivió y murió con la música en el alma. Y en su visionario, recorrido por más de 50 años, escribió la historia del mariachi en este país. Mantuvo palpitantes las auténticas tradiciones. Desde sus inicios en el mítico Million Dollar, su legendaria presencia en el templo del mariachi que fue la fonda, hasta los más grandes escenarios. Acompañó a históricas figuras como Lola, Lucha y con Linda Rostad encabezó el boom de la música mexicana. Formó academias de talleres educativos, acumuló reconocimientos y tributos. Aplaudido por presidente, su mayor logro fue que su querido México de afuera, comulgara con sus camperos. Un aplauso para recibir al señor Cano. Llorarán guitarrones, guitarras, vihuelas, arpas, violines y trompetas, pero permanecerá por siempre su México lindo y querido. Y el eco eterno, de Donati Cano, y de su inolvidable, viva México, viva América. Viva México, viva América, oh suelo bendito de Dios. Viva México, viva América, mi sangre es por ti. Aquí comienza todo.